Hoy ya es jueves, el jueves 7 de enero del 2021, ¿sí? Siete días, ya la primera semana prácticamente de este, el primer mes del año 2021. Mes que ha comenzado difícil, mes que ha comenzado preocupante y complicado, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, por supuesto, en temas de salud y no se diga en temas de corrupción e inseguridad. Es triste y lamentable que los grupos criminales sigan dando muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país. Es triste y lamentable que incluso, escuche usted, los grupos criminales se autodenominen autodefensas. Que los grupos criminales que operan en diferentes lugares, y en este caso particular en el estado de Michoacán, donde han sido tolerados, donde han hecho incluso alianzas, donde son aliados de las propias autoridades, en muchas de las ocasiones, vuelvo y repito, algunos grupos, porque no con todos los grupos pueden quedar o estar bien. De verdad, que en donde los grupos criminales son aliados con las autoridades o las autoridades con los grupos criminales, pues estos sigan haciendo lo que quieran, a la hora que quieran. Es triste y lamentable, le he informado, le he comentado, los criminales desde que inició, desde que inició el año, ni desde antes de que iniciara, desde el 24, el 25, hablando de Navidad, en Año Nuevo, el 30, 31, enfrentamientos, enfrentamientos y más enfrentamientos. Muestras de músculo de manera constante. Y algunos, o unos grupos criminales, como luego dicen, habitantes de las diferentes regiones, municipios, comunidades de algunos estados de la República y en particular del estado de Michoacán, pues que acompañando a las autoridades, a estos grupos, acompañándolos a combatir en contra del enemigo, así, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero vuelvo y repito, desde, pues finales, el regalo de Navidad, finales del año, el regalo de Navidad, pues fueron enfrentamientos, fue miedo, fue terror. El regalo de Año Nuevo, se repite la historia. Los reyes, hablando ahorita de reyes, lo mismo. Cuando menos 18 muertos, cuando menos 18 muertos, lo que se sabe de enfrentamientos, o resultado de enfrentamientos allá en esta región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, en los municipios de Aguililla, Buenavista, Aguililla y por allí. Así, como usted lo escucha. Enfrentamientos entre estos grupos que no paran, que no dan tregua y que siguen haciendo de las suyas. Y como le repito, se autodenominan autodefensas. Así, cuando estos supuestos autodefensas extorsionan a los productores, productores agrícolas, productores de limón, productores de todo en la región de Tierra Caliente. Y de verdad, así como usted lo escucha, le piden, le exigen y si no les dan, si no se ponen a mano, como luego se dice popularmente, así les va. Estos denominados ahora autodefensas, son quienes constantemente asesinan, secuestran y demás. Así, como usted lo escucha. Utilizan, por supuesto, habitantes de las diferentes comunidades. Utilizan a los pobladores para que sigan allí el juego de estos grupos criminales. Utilizan armas, barricadas, que hacen constantemente las diferentes comunidades para no permitir, por supuesto, la entrada de enemigos. Barricadas para que cuiden, desde luego, desde la entrada a los pueblos en sí, los enemigos. Así como usted lo escucha. Y esto, de esto, no, nadie habla de ello. Hay quienes confundidos, digo, yo le quiero llamar así, quienes confundidos, hablando de medios de comunicación, quienes dicen, y sí, y sí los autodenominan, sí aseguran que son autodefensas. Yo mis respetos, mis respetos para cada uno de los medios de comunicación que se conducen de esa manera. Yo desconozco si obedecen a ciertos intereses. Yo le estoy hablando lo que es. Yo le estoy hablando como son las cosas. Y se lo he informado desde el momento que venían con esa intención. Desde el momento en que ellos mismos estuvieron anunciando que ellos mismos decían, iban a irse por ese lado con esa estrategia. Para que el propio gobierno no los moleste. Para que el propio gobierno los tolere. Para que el propio gobierno, pues, siga de aliado. Así, con ellos. Hay quienes sin necesidad de ello, por supuesto, desde antes ya vienen de aliados. Ya son aliados. Así, así las cosas, querido auditorio. Los, algunos, vuelvo y repito, y así, conocidos, identificados, vienen todos los sentidos por los hechos delictivos que constantemente luego vienen realizando, son los que están detrás de estos denominados grupos de autodefensas. Así, las cosas. Y esto en el estado de Michoacán. Pues sí, el día de ayer, por ahí en estas últimas horas, y ayer, antier, los enfrentamientos que no se han hecho esperar. Y vuelvo y repito. Se habla de cuando menos 18 muertos. 18 muertos que se han registrado que, pues sí que, que ha dado como resultado de estos enfrentamientos todos, allá, en Aguililla y Buenavista. Todo por el control de las plazas. Unos grupos, pues dicen, que, pues, el enemigo, que el enemigo es el cártel, que el enemigo es el delincuente, o que los enemigos son los delincuentes, y ellos no. Así, así como usted lo escucha. Lo cierto es de que son dos grupos. Uno de ellos, eh, denominado como Cárteles Unidos, donde, pues, este lo conforman varios, varios cárteles. Entre ellos, Viagras, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, este, Troyanos, son varios grupos que lo conforman este denominado Cárteles Unidos. Así. Y, el otro, por supuesto, es el cártel del Jalisco Nueva Generación, quienes pelean el control de plazas, de las diferentes plazas, por lo que usted quiera. Por el control de la, pues sí, de las extorsiones, la producción de limón y todo, todos estos productos agrícolas que se, que se dan en aquella región, fértil, por supuesto, del estado de Michoacán, en la región de, de Tierra Caliente. Otros, por el, pues, el terreno apropiado, terreno propio para la producción, eh, y demás, sí, y cultivo de drogas, como es la marihuana, luego, la amapola, y, por supuesto, los, pues luego allí, las pistas clandestinas, el terreno, el territorio especial para el tráfico de drogas. Sí, hemos, se lo hemos informado también, que incluso, han tenido pleitos, pleitos entre los diferentes grupos, que se han dividido entre ellos mismos, por el robo, precisamente, de drogas, como es la cocaína, de avionetas, avionetas que aterrizan en, en esos territorios, en esos lugares, que ellos mismos controlan. Así, el pleito es por todo ello. Eso, en esta región, en esta región de Tierra Caliente, Naguililla y Buenavista, por el lado de la costa, el mar, el trasiego de la droga, por el mar, y ese es el otro pleito también allá, es el mismo, los mismos intereses, de los grupos criminales, peleando el control, de las diferentes playas, asesinando, sin importarles en lo absoluto, a los diferentes habitantes, de bien, y que no quieren, que no quieren delincuencia, que no quieren, este tipo, de, pues, de narcotraficantes, y, de delitos. Así, a las personas, de bien, los asesinan, los corren, los desplazan, les quitan, su patrimonio, no les importa, en lo absoluto, y les repito, si es, hombre, mujer, o anciano, y hemos visto, le hemos dado cuenta, aquí, hemos escuchado, en este estudio, el resto de testimonios, de personas, como se lo he dicho, que incluso, por gracia de Dios, o lo que usted quiera, si, por bendición de Dios, se les han, liberado, se les han dado, a la fuga, los han dado, casi por muertos, uno de ellos, quien vio, fue testigo, de como estaban, haciendo una fosa, cavando una fosa, donde lo iban, a sepultar, lo tenían esposado, a una llanta, a la llanta de un, de un carro, y este, como quiera, buscó la forma, y, las, esposas, brilletes o esposas, como luego se conocen, hizo que, se doblaran un poquito, entre el rin, y, las pudo zafar, del, el rin, se da a la fuga, busca ayuda, y vive para contarlo, aquí lo escuchamos, aquí en este estudio, su testimonio, y como ese, el de muchos testimonios, de personas, de bien, que, luego secuestran, repito, sin importarle, si es hombre o mujer, anciano o joven, de verdad, porque, hasta la fecha, después de meses, después de meses, tienen secuestrado, a una persona, de la tercera edad, a una persona, allá en la costa, en la costa michoacana, a una persona, si, eh, de más, de 80 años, de edad, tenían secuestrada, a una mujer, también, de una persona, de la tercera edad, también mujer, de, sesenta y tantos, de edad, así como usted, lo escucha, es triste, y lamentable, pero es una realidad, que se vive, en los diferentes, rincones del país, y en particular, en el estado de Michoacán, donde las autoridades, lejos de hablar, lejos de preocuparse, por estos temas, se hacen, de oídos sordos, de vista ciega, de verdad, no ven, no escuchan, no, les importa, en lo absoluto, lo que pase, lo que, hagan los criminales, en contra, de, los habitantes, de las diferentes, comunidades, en el estado, de Michoacán, de verdad, este gobierno, el gobierno de Silvano, Aurelis Conejo, quien en su, inicio, en sí, al momento, de tomar posesión, dijo preocuparle, los problemas, de seguridad, o el tema, de seguridad, en el estado, de Michoacán, los problemas, que estaban viviendo, las mujeres, los constantes, hechos de violencia, en contra, de las mujeres, le, si, se dijo, preocupado, por, los constantes, asesinatos, que se registraban, en el estado, de Michoacán, y hablaba, de la cifra, habló, de la cifra, registrada, en los últimos, nueve años, anteriores, a la toma, de posesión, del propio Silvano, Aurelis Conejo, cifra, cifra, que ha sido, rebasada, escuche usted, así, rebasada, en tan solo, cinco años, de su administración, en tan solo, cinco años, de su administración, que ya, ya pasaron, ya estamos en el sexto, sexto año, querido, el sexto y último año, se rebasó, esa cifra, de manera preocupante, cifra, récord, cifra, récord, en el estado de Michoacán, récord, en homicidios, en lo general, pero además, récord, en asesinatos de mujeres, sí, en feminicidios, así como usted, lo escucha, y récord, en enfrentamientos, récord, en las muestras de músculo, que constantemente dan, los grupos criminales, récord, en el, el tema de, fíjese nada más, de secuestro, de retención, y agresión, a las fuerzas, militares, a las fuerzas, policíacas, a la hora que querían, a la hora que han querido, y en el momento que sea, estos retienen, a personal castrense, o de la guardia nacional, cuando estos, les detienen, algún objetivo criminal, cuando, las autoridades, les, aseguran, vehículos monstruos, de estos vehículos, blindados, de manera artesanal, así, así como usted, lo escucha, utilizan, a los habitantes, bloquean, las vialidades, no permiten, el avance, de las fuerzas, policíacas, y, hacen, de las suyas, así, han desarmado, a las fuerzas, federales, pero en fin, es triste, y lamentable, pero es, una realidad, que si, ustedes, de esas comunidades, nos ven, desde, donde, es originario, si ustedes, de estos municipios, saben que no le estoy mintiendo, constantemente, vuelvo y repito, tenemos los testimonios, tenemos comunicación, por supuesto, con el resto de habitantes, de manera constante, pero en fin,